Fue todo un récord. 4.000 personas asistieron al Palacio de Tribunales en el Día del Patrimonio 2016. Funcionarios judiciales y ministros de la Corte Suprema explicaron a los asistentes la riqueza arquitectónica de este edificio y el rol del Poder Judicial en el Estado. No importó la lluvia, ni el frío, ni las largas filas para ingresar, cerca de 4.000 personas visitaron el Palacio de Tribunales en el Día del Patrimonio, el último domingo de mayo de este 2016. La Moneda, el Banco Central, la Intendencia de Santiago y todos los edificios históricos del país estuvieron abiertos para que los chilenos recorrieran sus dependencias en una gran fiesta ciudadana. La convocatoria fue todo un éxito. Sería bueno que no solo fuera el último día domingo de mayo, sino que como todos los fines de mes, para que así la gente pudiese visitar más lugares. Lo podrían hacer más, yo creo, para que la gente pudiera venir más a conocer los edificios y todas las cosas que están aquí en el patrimonio cultural. Tres años pasaron para que la Corte Suprema abriera nuevamente sus puertas para todos los ciudadanos, quienes visitaron salones, pasillos y pudieron observar esculturas y litrales, elementos arquitectónicos que cuentan la historia del Palacio de los Tribunales de Justicia chilena, edificado en 1915. Tenemos que abrir el corazón y las puertas del país. Todos los países civilizados muestran su cultura, la muestran, y los países incivilizados la esconden. Nosotros tenemos que abrirnos al mundo y estoy muy contento porque yo nunca he faltado un día al patrimonio. Siempre he estado presente porque lo encuentro que es un acto de civilización tremenda. Ha sido sin duda un balance muy positivo, sin duda. Lo demuestran las cantidades de gente que han llegado de primera hora y que creo que todavía hacen fila desde la calle para ingresar. La banda instrumental de gendarmería con Justino y Justina recibían a los miles de visitantes que podían recorrer el edificio. Los niños fueron los protagonistas. Con globos y remolinos podían sentarse en la testera de los ministros. O sea, realmente uno pasa por estos lugares por fuera y no se da cuenta que por dentro hay una historia. Me gustó que en la sala hubiera cosas como leones, en las puertas había unas medusas y era bien entretenido. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, abrió las puertas de la presidencia. En la primera sala estuvo el ministro Carlos Kunze Müller, en la tercera el ministro Manuel Valderrama y en el salón pleno el ministro Pedro Pierri explicaba a los ciudadanos la historia del Palacio de Tribunales en sus últimos días en el ejercicio de su cargo. En un país en que los inmuebles se demuelen y se demuelen para construir edificios nuevos con una arquitectura banal, los edificios patrimoniales que representan la historia arquitectónica del país deben ser conservados y queridos. A ellos se sumaron los ministros Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y el secretario de la Corte Jorge Saez. La última parada del recorrido era la reja que perteneció a una ventana del Real Tribunal del siglo XIX. Testigo del histórico cabildo del 18 de septiembre de 1810 que fundó la República. Los visitantes también pudieron conocer el funcionamiento de los tribunales, sus derechos y la cultura judicial, acompañados de material audiovisual como las imágenes en 360, una de las atracciones que más cautivó a los visitantes. Es excelente, conocí el Poder Judicial y me he enterado de varias cosas que se pueden hacer, como venir a presenciar al legato, yo tenía idea, y que todas las causas son públicas. Venir a conocer y ver, por ejemplo, la sala, el funcionamiento, es un aporte cultural para todo. Sé que existía la corte y todo, pero qué función cumplía exactamente no tenía idea. O sea, para mí, súper bueno. En Puerto Montt, la presidenta del Tribunal de Alzada, María Inés Mora, recibió a los visitantes explicándole la función del Poder Judicial y los funcionarios, con un pie de cueca, aportaron al patrimonio cultural. Al extremo norte, en Iquique, el Capitán América fue a recuperar su escudo mediante un juicio que fue simulado en los tribunales de la jurisdicción.